Y hoy se puede decir que Unión de Santa Fe dio el gran batacazo de la fecha. Muchos hinchas de River, por no decir la mayoría, y muchos hinchas de otro equipo, inspiraron el partido para ver jugar al equipo del muñeco Marcelo Gallardo. Pero la verdad, no pudo con de Unión de Santa Fe en su cancha. Si bien River fue el mejor equipo reforzado para este campeonato 2022, no lograron lucirse, no conectaron y no pudieron mostrar todos los juegos que venían realizando el año pasado de la mano del muñeco. La verdad que fue una gran decepción para ajenos y propios. Pero Unión supo saber jugar de igual a igual a River. A tal punto que logró conseguir un penal, que la verdad fue muy polémico, ya que Armani llega a la pelota y después el jugador de Unión se lo lleva puesto. Tenemos que decir la verdad, no fue penal, pero el resultado es otra cosa. Unión se lleva el partido y se queda con los 3 puntos. Mientras tanto, el muñeco Gallardo con sus grandes figuras no lo dio lucirse. Si bien entrar en los refuerzos, no pudieron aportar mucho al equipo. Pero está bien, recién estaban arrancando y recién se están conociendo. Hay que dar un poco más de tiempo. Pero la noticia al día de hoy es que Unión, luego de 32 años, le pudo ganar a River de local. Y se quedaron con los primeros 3 puntos. El muñeco Gallardo, después de una semana bastante agitada con elogios de hasta Guardiola, no supo vencer la valla del equipo Unión de Santa Fe. Dale me gusta a este video, deja tu comentario y suscríbete, por favor.